Como Don, como Pizorno, Ibañez, Cajor, Daneris, le pega a Noble, punta derecha, 16 minutos, hay olor, va a venir Albion, hay olor, llega a Noble, centro, saca la defensa del cerro largo, la busca igual por acá Pons, la tiene Don, termina abriendo por sector izquierdo, llega el envío, corazón del área, cabezazo, gol, papá, gol. Gol de Albion, gol del pionero, gol del capitán Gonzalo Papa, hay olor, lo venía trayendo Albion, hay olor, córner tras córner, tajada tras atajada y hay olor, centro desde la izquierda, cabezazo, palo y adentro y hay olor, gol de Albion que en 17 minutos le gana un acero cerro largo. Sí señor, y es justo porque venía siendo más el pionero por la apertura y llega después de una pelota quieta, no es directamente desde el córner sino que es en la segunda pelota, cerro largo resta en primera instancia, partieron varios rumbo al contraataque, la pierden en salida, abren notablemente en Dong, hacia la izquierda, donde el futbolista Pizorno mete un centro espectacular, quedaron tres contra uno en el área de cerro largo y finalmente Papa conecta de Paloma para ponerla arriba, travesaño y a cobrar y Albion está ganando en Jardines del Hipódromo. Golazo de Cololo, punto com punto Uy. Se fue expulsado Brian Bentaberry, 43 minutos ya casi 44 y un tiro libre que está al borde del área, créame, volcado levemente a la izquierda, ideal para una pierna derecha, ideal para el 10 Max y Noble. Son Sol acaba de decir, esto es la frutillita para un postre horrible que se está comiendo cerro largo, pero guarda que Noble le puede poner las chispas de chocolate, porque Noble está pronto y si esto termina en gol ni te digo, 44 minutos, antes tenía olor, ahora también tiene olor, va a llegar Noble para Albion, 44 minutos autoriza Cuña, llega Noble al arco, ¡Gol! 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 ¡Gol de Albion, gol del pionero! Llegó el repostero, llegó Noble y dijo para qué faltan los chips, para qué falta esto de colores, para qué falta un poquito de Santilli y el postre está horrible y la frutilla en la expulsión, pero faltaba el último toque, ¡Golazo! de tiro libre de Noble al palo del arquero, 45 minutos ya de este primer tiempo, 2 a 0 Albion sobre cerro largo y Albion tiene todo y falta todavía un tiempo entero. Y Nobleza obliga, Maxi, ¿dónde la pusiste? ¿Al palo del arquero? Sí, pero le pegaste notable, con potencia, con dirección, la pelota se estrella impresionantemente contra el ángulo izquierdo del arco que defendía Lucero Álvarez, que se equivoca no le poder hacer este gol, pero Maxi Noble entonces aprovecha y bueno, permite que Albion abra dos goles de ventaja, que juegue con un hombre de más y que prácticamente tenga todo a pedir de boca para quedarse con los tres puntos en jardines. ¡Golazo! Espero una reiteración, pero para mí fue directo a la canilla, no sé cómo la vio comentar. No, yo la vi como una falta bastante normal, usted se sobresalta con más a su vida que lo hago yo, pero bueno, entiende Cunha que simplemente fue una falta simple. GOL, 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 GOL. De Cerro Largo, GOL del Arachán, GOL de Augusto Max, desbordó Robert Erga, se enganchó notable, le quedó para su pierna derecha y sirvió un centro preciso, medido al corazón del área por donde atropellaba Augusto Max, que desde el punto penal la coloca por el segundo palo de cabeza y Cerro Largo, creo que lo merece Cerro Largo, descuenta, gana Albion 2 a 1, queda un montón de tiempo. Era lo que precisaba el partido como condimento para darle un poquito de incertidumbre de cara al cierre, lo venía buscando Cerro Largo, es muy meritorio lo de la Lachana en este segundo tiempo con 10 hombres porque ha sido más y porque merecía el descuento. Gran enganche de Ergas para sacarse de arriba al lado izquierdo, poner un buen centro de pierna derecha, la aparición de Max pisando el área rival, cabezazo al piso, nada que hacer para Iraldi, descuenta Cerro Largo que quiere prácticamente el milagro que sería el empate. Golazo de Cololo.